Si uno no ha pasado mañana, como quieren algunos, las exportaciones... ...a favor, 15 en contra, 15 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día, el pedido de alcance de la presidencia de la República. La logística de nuestro puerto cerca de puertos... ...porque el mundo...